Una mañana, Domingo de Ramos Doncito, frente de un altar, le pidió a la Virgen con ansias benditas Sentado a su lado, me puse a rezar, le dejó en la frente con ansias benditas Una crucecita y se fue sin mirar Agua bendita, ¿dónde está mi noviecita? ¿dónde está? En la iglesia era la cita, y ya van cuatro domingos, que no viene, ¿dónde está? Agua bendita, ¿dónde está la Virgencita de mi alta? Que la espero tanto y tanto, y presiento en mi hondo llanto, que más nunca volverá Pasaron los años, y escuché la historia, que una viejecita solía contar Me dijo, fui madre, de una muñequita, que voló a los cielos, y no volverá Y no volverá, murió por un mozo, que en la misma iglesia, todos los domingos, la iba a esperar Quién sabe, me dijo, se ha muerto de pena, pues si la iglesia no se ha visto más Agua bendita, ¿dónde está mi noviecita? ¿dónde está? En la iglesia era la cita, y ya van cuatro domingos, que no viene, ¿dónde está? Agua bendita, ¿dónde está la Virgencita de mi alta? Que la espero tanto y tanto, y presiento en mi hondo llanto, que más nunca volverá